La Secretaría de la Defensa Nacional registra la marca y logotipo de Maya, la nueva compañía aérea militar. Luego de que no se llegara a un acuerdo con Mexicana para hacer uso del nombre, la aerolínea podría iniciar operaciones en diciembre próximo. La ONU advierte a los países de Latinoamérica y el Caribe de más olas de calor, inundaciones, sequías y huracanes al menos durante las próximas cuatro décadas. Insta a los gobiernos a establecer sistemas de alerta temprana para detectar múltiples peligros, incluyendo riegos meteorológicos, hidrológicos, geofísicos y oceánicos. La Fórmula 1 anuncia el calendario más largo de su historia. La temporada 2024 tendrá 24 carreras e iniciará en Bahrein el 2 de marzo y culminará en Abu Dhabi el 8 de diciembre. En esta temporada, el Gran Premio de China regresa tras su ausencia desde 2019. Alison Mack, de la serie Small Beer, sale de prisión tras cumplir su condena de tres años por su participación en un caso de tráfico sexual vinculado al grupo de culto Lexium. La actriz se declaró culpable de manipular a mujeres para convertirse en esclavas sexuales de Keir Reynieri, líder de la secta. La actriz se declaró culpable de manipular a mujeres. La actriz se declaró culpable de la creación. Así que la actriz se declaró culpable de la creación enровión.